Los Juegos de Utrera Los Juegos de Utrera 2022 Los Juegos de la Feria Se la esta perdiendo Blanca La humalea del Eglise Como suena eh? De la Somme Los Juegos de la Feria Los Juegos de la Feria Unis give to Enrique El Juegos de la Feria El Juegos de la Feria La Caraca La Caraca La Caraca ¡Vamos! 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 Uh, mirá ahora, mirá. ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 Las palmeras, son las palmeras Sí ¿Los palmeras? ¿No me parecen palmeras? ¡No, palmeras! No es palmeras No es palmeras ¿Los palmeras? ¿Los palmeras? ¡Ahí va uno para arriba! ¡Ahí va uno para arriba! ¡Guacanala! 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 ¡Ahora! ¡Guacanala! 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 ¡Gracias! Estos son los que suenan gordos, fuertes y ¡Bum! 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 Mira Lucía ahí Con todos los canijines Es que te echa abajo, abajo y arriba Salen del santuario, de la Iglesia de Consolación Mira, mitad rojo, mitad azul ¿Has visto? Mitad rojo, mitad azul Claro, ¿cómo ves? De la bomba Por la bomba, ya, ya Es que tu tía no cayó No cayó y no caíste en eso ¡Bum! 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 Este se ve rosa en vez de rojo. Porque mi móvil tiene muchos años ya, está muy bien así. Mira arriba, 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 arriba. Parece como un mosquito que se mueven rápido, así se van, mira eso, mira eso. Hay muchos nuevos. 8 minutos ya de fuego. Esto lo subiremos a YouTube. Ya tenemos un video más, los fuegos artificiales del tren. Mira eso que guapo, como tarda ahí. Y suena. Qué conido, ¿eh? Suena, suena guapo. La espalda. La espalda. Viva. 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 ¡Para de grabar ya! No puedo ¡Wow! 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 ¡La palmera! ¡La palmera! ¡Atraca! 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 Creo que es la final No, todavía no Todavía queda No, no lo matamos entre nosotros Y ahora Mi chocado se veía 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 ¿Qué es eso? ¿Con cañones? ¿Con cañones? No sé si es el que me pega ¿Cuál es el más chico? ¡Gracias! 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 ¡Qué guapo! Ahora sí, la traca final, la traca final, ahora viene ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La traca final! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Mira la iglesia! ¡No se ve! ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡16 minutos! ¡Bravo! ¡No se ve! ¡No se ve!